Alejandro Espinosa y Pedro Moreno. Alejandro Espinosa y Pedro Moreno 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 14 QUE TE SACAN A LA ESPOSA A BAILAR. QUE TE SACAN A LA ESPOSA A BAILAR. CRÍA CUERVOS Y SE METERÁN EN EL VESTIDO DE TU MUJER. ESAS ES LA VERDAD DE LAS COSAS. ASÍ DICE EL DICHO. ¿QUÉ TE PARECIÓ? NO ME PARECIÓ BIEN. LA VERDAD, LA VERDAD. ES CONTINUACIÓN DE ESA TELENOVELA QUE VIMOS HACE TIEMPO AQUÍ. NO ME GUSÓ MUCHO LA PARTE QUE LE APARECÍA DEBAJO DEL TRAJE, PERO TENGO QUE ADMITIR QUE ESTUVO MUJER. SIN DUDO ALGUNA, ANÍBAL MARRERO. BUENO, YA ESTÁ CLARO QUE SON MARÍO Y MUJER. YA NO LES EXPLICO NADA MÁS. FELICIDADES, DE VERDAD. MUCHAS FELICIDADES. GRACIAS, ALEX. GRACIAS, ANÍBAL.